Vamos a hablar de otro tema ahora. Ya saben que hace unos días el Papa Francisco publicó su nueva exhortación laudate de un sobre el cuidado del medio ambiente. Estos días se ha hablado mucho de lo que dice y pide el Papa con ella. Y otros también se preguntan cómo llevarla adelante. Es decir, cómo poner en práctica ese cuidado de la casa común. Un ejemplo es la Fundación Santuario Gaia, un centro de rescate y recuperación para animales considerados de granja, donde los que han sido explotados, maltratados o abandonados reciben los cuidados necesarios. Bueno, pues su responsable es Ismael Dovagarnes, que es fundador, como digo, de este santuario. Es Instagramer, fue voluntario también en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Estuvimos con él esos días. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Oye, antes, claro, decía ahora lo de la JMJ. Estuviste ahí un mes largo, ¿no? Sí, sí, bueno, dos semanas. Dos semanas estuve en el comentario y hay que dar. Oye, hablábamos de este documento del Papa Francisco, ¿verdad? Llevamos dos semanas hablando de cómo poner en práctica, bueno, pues las cosas que dice, ¿no? Habla del cambio climático y de cómo cuidar la casa común, este don que nos ha hecho Dios de la Tierra. Ahora, en tu caso, lo llevas haciendo ya desde hace tiempo con este santuario. No sé si lo he explicado bien, ¿en qué consiste lo que hacéis allí? Sí, bueno, nosotros somos veganos, ¿no? Y, bueno, ayudamos a animales que han sido maltratados por la industria alimentaria, animales que están abandonados o desechados por la industria, y nosotros los acogemos y le damos una vida digna, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la espiritualidad franciscana, ¿no? El considerarnos a todos como hermanos, ¿no? Y es muy bonito. Y aquí tenemos, mira, aquí tenemos a Francesca, que apareció en la Puerta del Santuario el 4 de octubre, que fue el día de San Francisco de Asís, cuando yo estaba justamente en Asís, celebrando su festividad, y apareció en la Puerta. Francesca, bueno, claro, entonces, por ejemplo, explícanos qué es lo que hacéis ahora con Francesca, por ejemplo. ¿Os la llevan, os la dejan allí? ¿Y cómo es este proceso para ayudar a los animales, para cuidarlos? Pues mira, ya llevo, no se sabe quién, la dejó en la Puerta del Santuario, a punto de morirse, muy mal, con una diarrea desnutrida, deshidratada, y yo la tengo en casa, y todo el día, pues como si fuera un bebé, bueno, como si fuera un bebé, ¿no? Es un bebé, ¿no? Un bebé de vaca. Y bueno, estoy dándole biberones, medicándola, dándole muchos mimos, y la vez ya soy su papi, y no se aparta de mi lado. Claro, y permanece con vosotros ya para siempre. Para siempre, hasta que se mueren de viejos. Oye, Ismael, tenéis otros animales, ¿no? ¿Cuántos y de qué tipo? Sí, tenemos más de 500 animales. ¿Más de 500 animales? Tenemos... Más de 500 animales. Madre mía. Tenemos burros, tenemos caballos, tenemos cerdos, ovejas y cabras, tenemos más de 230 ovejas y cabras. Vacas y toros, unas 50. Patos, gallinas, pues todas clases de animales considerados de granja, ¿no? Que son explotados por la industria de la alimentación. Oye, ¿cuándo fue ese momento, Ismael, en el que se te ocurre a ti fundar un centro así? Hace ya años. ¿Cuándo, digamos, hiciste o tuviste esa, digamos, certeza de necesitar crear este centro, este santuario para ayudar a los animales? Pues hace ahora 11 años, ¿no? Justamente en este mes hemos cumplido 11 años. Y fue la primera vez que fui yo a visitar una granja de vacas lecheras. Al ver cómo estaban separadas las madres de sus hijos, porque una vaca, porque si no, da leche, ¿no? Es igual que una humana, solamente da leche cuando tiene un bebé, ¿no? Entonces la industria de la acción la inseminan artificialmente cada año para que tenga un bebé y en cuanto nace se lo aparta de su madre, ¿no? Para que no se beba la leche que va a ser vendida para los humanos. Y yo cuando vi a esas vacas llorando, llamando a sus hijos y los bebés llamando a sus madres, a mí se me partió el alma. Y yo recuerdo que yo me puse de rodillas en el suelo llorando, pidiéndoles perdón por todo el daño que le estábamos haciendo a los humanos. Y le dije que dedicaría mi vida a salvarnos. Y así fue como comenzó todo. Y supongo que este nuevo documento, ¿no?, del Papa Francisco, esta exhortación, bueno, pues también te ha llamado mucho la atención, ¿no? ¿Cómo, bueno, lo primero, por qué consideras que es importante, ¿no?, que la Iglesia también hable de este tema y defienda también este tipo de cosas? Pues es muy importante, ¿no?, porque, bueno, que al final también, si te das cuenta también, todos los santos, ya no solamente San Francisco es así, sino muchos santos, ¿no?, pues han tenido esa conexión con los animales, con la naturaleza, ¿no?, con el medio ambiente, ¿no?, y tenemos que protegerlos, ¿no? Es cuando Dios nos creó, ¿no?, en el Edén, todo estaba perfecto, ¿no?, todo era perfecto, ¿no?, no había ni muerte, ¿no?, y somos los humanos los que nos estamos dedicando a matar esa creación que Dios hizo, ¿no? Y yo creo que nosotros estamos llamados como cristianos, o sea, como católicos, a amar a todos, ¿no?, a cuidar a todos, ¿no? Muchas veces digo el prójimo, que es el que está próximo, ¿no?, lo mismo es un humano, que puede ser un animal que necesita ayuda, ¿no?, y estamos llamados a amar, y amar sin medida, ¿no?, amar a todos, ¿no? Y yo siento ese llamado especial del cuidado de la creación, cuidado de la naturaleza, de los animales, ¿no?, y de todo, ¿no?, pues siento ese llamado a amar a todos, animales y a humanos. Oye, Ismael, creo que además, bueno, eres un gran Instagramer, influencer en las redes sociales, comienzas el día rezando, por ejemplo, laudes, ¿verdad?, te acompañan cientos y cientos de personas en todo el mundo que participan junto a ti de esta oración matutina, pero es que además tienes escritos varios libros también sobre este tema. Sí, bueno, sobre los animales, yo tengo un libro que va ya como por la octava edición, hace dos años que salió, se llama Animales como tú, y es la experiencia que yo he tenido con los animales al convivir con ellos, ¿no? Como se ve que no hay diferencia entre los humanos y los animales, ¿no?, porque sufren al igual que nosotros, ¿no?, sienten, ¿no? y es un libro que ha tenido mucho éxito. Lo que pasa es que hay que modificar una parte de ese libro, porque lo escribí cuando yo no estaba en la iglesia y había postratado, y hay una parte del libro al final que pone que digo que yo no creo en Dios y eso lo tengo que modificar ahora, porque fue salir el libro y al poco tiempo el Señor manifestarse en mi vida y volver a la iglesia, cosa de la que estoy, y normalmente agradecer al Señor y a nuestra madre. Ismael, una última cuestión, claro, el documento del Papa, ¿no?, sobre el cuidado de la Casa Común, la segunda parte de la Laudato, ¿sí?, ¿de qué forma podemos o puedes tú, por ejemplo, supongo que las redes sociales son un buen instrumento, ¿no?, ayudar a que llegue a más personas, a que los propios católicos entendamos la necesidad de cuidar la Casa Común, de defender a los animales también? Bueno, es que está claro, ¿no?, mira, estamos viviendo un momento de crisis climática que se está habiendo, ¿no?, el problema que se está habiendo a nivel mundial, ¿no?, y tenemos que tomar medidas, ¿no?, hemos llegado a un punto de que estamos a punto de superar el que se pueda solucionar, ¿no?, y está en nuestras manos, ¿no?, y la mayoría de los estudios, bueno, todos los estudios, dicen que para salvar el planeta tenemos que cambiar nuestra manera de alimentarnos, ¿no?, estamos sobreexplotando el planeta, ¿no?, y tenemos que cambiar nuestra forma de vida, ¿no?, y llevar una forma de vida más respetuosa con la naturaleza, con los animales, con el medio ambiente, con todo, ¿no?, y estamos llamados a eso, ¿no?, es la manera más bonita de darle gracias a Dios por su creación, ¿no?, cuidar de ella. Pues, Ismael, te mandamos un fuerte abrazo, te vamos a dejar porque nos has dicho que tienes a tu cuidado, tenéis allí en el santuario 500 animales que necesitan de vuestra atención, de tu atención, así que no te robamos más tiempo, te mando un saludo muy fuerte, de verdad, gracias por ayudarnos a comprender un poquito mejor la necesidad de cuidar el medio ambiente, de cuidar también a los animales, vosotros lo hacéis allí en este santuario, y te mando un abrazo muy fuerte, tengo muy buen recuerdo de cuando nos vimos allí en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, así que espero que nos volvamos a ver pronto. Por supuesto, y reza por mí, por favor. Claro que sí, gracias. Hasta pronto.